Vamos a cambiar de tema pero seguimos hablando de legislativo y es que se suman más peticiones para que no ocupen su curul 11 diputados electos quienes aparentemente son contratistas del Estado. Al menos 11 diputados electos podrían tener otro revés en su intención para llegar al Congreso ya que autoridades de la Asociación Guatemalteca de Contratistas de la Construcción rechazaron a quienes realizaron algún contrato con el Estado lo que está prohibido según el artículo 164 de la Constitución. A nosotros lo que más nos preocupa es el conflicto de intereses que la misma ley lo prohíbe de que un funcionario público maneje recursos del Estado. En este caso cualquier diputado no puede ser contratista del Estado. Entonces en aras de la transparencia en el uso de los recursos y si queremos que Guatemala siga cambiando como lo ha hecho hasta ahora en los últimos meses es que presentamos hoy esta solicitud al Tribunal. La exigencia verbal se acompañó por un memorial presentado al Tribunal Supremo Electoral buscando que los magistrados no les den la credencial a los que sean contratistas. Vamos a presentar esta misma solicitud en el Congreso que ellos también deben de revisar los expedientes que el Tribunal les envíe ya para los futuros congresistas. Mientras recomiendan a otras instituciones que proporcionen información al Tribunal para concretar la depuración de los 11 señalados por varias organizaciones civiles. El Ministerio de Finanzas puede ser uno, hay otras instituciones dentro del mismo Estado que contratan obra, que les pueden confirmar si han hecho algún contrato o negocio con alguno de sus candidatos. Aunque la asociación no dio nombres, explicó que entre sus 80 agremiados los encuentra algunos de los 11 diputados electos señalados. Telediario Información Actual